si quiero que la gente tenga cuidado y que compartan este vídeo porque eso no está bien que me hayan robado y yo hablé con la gerenta con la de la tienda y no le importó no le importó te digo no sé verdad no le gustó mi voz no sé que no le gustó ella te digo pues ya ves que yo iba tiene que andar con la máscara hasta acá y traía mis lentes de lentes de sol unos de diseñador que justamente los había comprado y en esa tienda y este y como se dice pues voy seguido en esa tienda porque vengo de cosco me vengo caminando a veces o a veces este si tomo el bus me bajo ahí en la malcome x boulevard y camino para arriba ya después de agarró el tren de hola que me lleva a mi casa no y como se dice y pues no sea nada o sea yo le dije yo dije que le pedí a hablar con la con la encargada de la tienda y vino la señora y no se hagan de cuenta que me dijo no pues este pues de reportar a la policía no dijo 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 algo así ya como no me acuerdo qué fue lo que dijo pues hay que reportar a la policía algo así de para la policía y se fue no y ya como a los dos minutos de la digo porque los otros personas había mucha gente trabajando ahí en esa tienda muchísima gente acomodando la mercancía yo pienso que les va a llegar mercancía ver a este o no sé por qué había tanta gente no y éste pero había te digo porque yo me voy a ir hasta el rincón allá que está ahí casi pegado así con la malcome x boulevard y la 125 porque ahí ponen a veces cosas que están muy buena oferta está muy buena yo como no juego la lotería ni eso pues me gusta ir a ver y a veces encuentras algo por tres pesos hasta dos dólares y está están buenos están buenas las cosas te digo mire con ya lo enseñé en el otro vídeo pero lo vayan se lo va a presumir porque ya no se sabrán yo yo uno de mis sueños es es comprar una vajilla de de oaxaca de esas de barro negro como que le regalaron a don martín en los salarios del miedo le regalaron de oaxaca le regalaron un caballo precioso verá precioso de barro negro y yo hoy dígame dónde a ver si si exportan para acá para eeuu no porque eso sería te digo quien quiera buscar un negocio y no miren me encontré algo parecido a tres dólares ahí en esa tienda que les digo que lo ponen en el en el clearance con la etiqueta roja le ponen con la etiqueta roja miren qué bonito está todavía no sé ni para qué lo voy a usar pero me encanta me encanta te digo este pues es como lo más parecido no que tenemos ahí no es obviamente no se compara como el barro negro no que tenemos me bajaron la cartera ahí me bajaron la cartera de aquí desde esta bolsa porque yo la abrí porque yo este iba a ver si era porque estoy buscando uno de esos para para la pimienta verdad es que bueno creo que esté a buen precio no porque tampoco no es para tanto no si me gusta la pimienta fresca y la cartera se parecian desde mismas dimensiones no más que más delgadita por eso me gustaba esa cartera ya estaba ya toda el cierre ya no tenía una liga acá yo le ponen una liga y para que no se abriera pero pero como no había encontrado otra que me gustara pues todavía la sigo usando no y esa está muy gorda no me ocupa mucho y la otra no más está mucho más delgadita porque nada más era como de tenía como esto esto y esto no tenía este compartimiento de acá no sea y te digo muy profesional quien haya sido quien haya sido muy profesional porque yo fíjate yo aquí saque imagínate yo porque traía los lentes de sol porque ahora ya tienes que traer lentes de sol porque en el tren te encandila no te luces fluorescentes verdad la estación en el tren no sé yo lo que traía y dije pues bueno voy a asegurarme que si sea que si ya sea que no sea desechable verdad porque el precio se me hizo que estaba muy bueno verdad y no decía que era y ya saqué los lentes de algo así me distraje así tanto haga de cuenta que este es mi carrito me distraje algo así estaba yo yo ahí leyendo le haría a la cosa no el carrito estaba atrás de mí el carro estaba atrás de mí yo estaba como aquí sí y ahí fue yo sé dónde le metieron la mano a la cartera yo sé que ahí fue yo ahí sé qué fue dijo dijo era pues este algo así dijo hay que llenar un reporte de la policía dijo algo así y la gente pues me seguía preguntando como que te digo como hay mucho muchos empleados ahí en esa tienda muchos empleados verá como que yo creo que les va a llegar un montón de mercancía no sé y entonces éste ahora ya moví la silla no sé porque ya salgo cortada acá está aprendiendo cómo funciona esa cámara pero me encanta esa cámara porque no se oye eso como veis que no tiene base que se ve que sería ahí no no sé que la más se oye la voz no esté bien y entonces ya fue cuando volvió a pasar la 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 encargada de la tienda y le dije yo ya ven ya vienen en camino verá dijo no dice pues tienes que llamarle tú le digo yo no tengo celular y se desapareció otra vez y ya regresó bueno vente a la caja registradora número 10 verdad este para ver si alcanza el teléfono como me va a alcanzar tu cable así de tamaño no y ella no dijo nada fíjense este problema que yo tengo con el feminismo que nos ponen en todos lados pero ella yo pensé que la digo no pues yo le decía llámelo usted digo pues o sea esta es la encargada yo estoy en tu casa no yo estoy en tu casa digo pues o sea digo yo voy a decir no una invitada le pasó algo y dar la cara no a no nomás agarran tu dinero y vámonos una patada en el trasero si bien te va te digo estoy siendo sarcástica obviamente no que no quiero que nadie me den una patada tapada ni tapada ni patada o sea digo pero pero como son las corporaciones no como son las corporaciones de que te digo por eso quiero que compartan estos vídeos porque digo estamos regresando a la década de los ochentas donde atacaban y donde sea fíjate pues muy 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 experto el señor verdad o la señora no sé quién haya sido la verdad que ahora con eso del feminismo pues no se sabe verdad habemos cada cada joyita y no queremos que nos digan nada porque somos mujeres te digo pero a mí se me hizo muy mala onda digo y se lo voy a mandar a marshall este vídeo se lo voy a mandar a marshall en el twitter ya le tuite a marshall ya le dije me acaban de robar te digo nada te digo no hay servicio a la clientela nada 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 ella y ya y este y algo que se me hizo muy sospechoso nos llegaron dos policías no y ya por fin dijeron que iban a ver los vídeos que iban a ver los vídeos digo pues o sea digo oye yo no pensé porque yo estaba estaba frustrada y pues ya sabes que pues te sientes bueno yo me sentía como pendeja yo dije a pendeja en sentía que te sientes culpable no cuando te pasa algo así digo porque te dije la cartera si digo perdí pues en donde estoy no estoy en tepito digo hermanos de tepito adorados verdad esa es la fama que les hemos hecho verdad que pero donde quieran se cuecen habas no vea supuestamente pues o sea tenemos policía te digo de hecho la policía de nueva york ya se gastó el presupuesto desde el año pasado el presupuesto de aquí mira me están dando tips facebook me están dando tips para hacer vídeos a ver este a ver cuál es el chip que dice your life video will be shared to the groups you select the next time you go live o sea que ya no quieren que estemos transmitiendo desde nuestra cuenta de twitter que mejor nos vayamos a un grupo privado no 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 es una cacería de brujas ahorita acabo de hacer un vídeo un canal que acabo de abrir al abrir creo que fue la primera semana de enero ya tengo me falta un solo strike y dice que van a quitar todo el canal se van a robar todo el contenido no y la gente no le importa no le importa pero pues yo que puedo esperar si ya vemos lo que le hicieron al presidente de los eeuu el año pasado porque era del 6 de enero todavía era presidente de los eeuu o no y le quitaron todas sus cuentas en todas las redes sociales lo dejaron mudo lo dejaron mudo te digo imagínate que ahora una doña nadie usted cree que que no nos van a hacer y la gente no habla no hasta cuando les pasa a ellos entonces si dice nada te digo este pero muy 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 preocupante digo verdad este porque ellos no ni ella me pregunto cómo era la cartera yo le dije pues así le dije como donde me aguanté la cartera pues si esta cartera ya ni la uso esta cartera no la he tirado si alguien la quiere dije digo ay porque quien quien la va a querer no te digo pues o sea este quien va a querer una cartera ya toda jodida ay perdón espérame tantito hey friend i'm live streaming now yo te dije que alguien si se conquistó cil Andre�� yo no Heroo yo le dijerón me había aprendido el ratónjustic y la cosa yo me dijeron ti he quedado a tener tu familia � amenade Patricão qué junto a usted ya sí o con el suyo y le dijeron to shitty bank because i had a little savings account you know in case the civil war it's about to start at least i got a plane ticket but anyway i'm live streaming can i call you back or are you going to be busy all right i'll talk to you later thank you for calling he's the only one concerned thank you i see now i see now thank you i'll call you right back later yeah he saw that i posted a video on my other facebook on my english i'm like i don't even have i want to i want to keep that facebook to like 10 friends probably ay perdón porque le estoy hablando de este idioma ya se vuelve loca en este país tan asqueroso ay no extraña uno de nuestros países no ay ojalá que pues no ni cuando ni cuando para pero anyway este pues sí se me hizo si digo ya después ya cuando ya ven en el tren yo dije chin me hubiera ido arriba me era arrancado arriba a buscar pero yo dije no 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 primero me voy con con él el director de la tienda no el encargado de la tienda para que luego no digan porque piensas tú y qué hago voy ahorita o menos capaz que digo aunque sea aunque sea mis tarjetas como él me dijo ojalá que yo dije si todas las tu identificación la del medicaid la de la de todo todo eso está está ahí hay que hay que verdad no tengo tarjetas de crédito pero oh my god mi tarjeta de billes mi tarjeta de costco amaya todo estaba ahí oh my god oh oh shit me acababan de regalar una tarjeta de billes que de todo el mundo tiene nada ahí anyway no tiene nada estaba pero si bien bien ghetto el que fuimos ahí en harlem oh my god hasta él se quedó el de mi amigo que me regaló la membresía se quedó digo no hay nada y todo está más caro que en la bodega anyway es un chip que les pasó ahí no pero este pero no no fueron arriba a buscar a ver si alguien había visto algo se dijo sea bueno no estamos en nueva york no sólo eso no va pero tú sabes que les hubiera dicho a su gente saben que si vean una cartera por ahí digo a lo mejor de hecho voy a voy a llamar a la tienda a ver si alguien la encontró mañana porque ya ya no salgo porque toda la semana va a estar brillísima y sin sol dicen que va a estar nublado no sé saben que va a estar nublado pero si no llueve o sea digo están llenando el cielo de de rayitas este y pues yo yo este digo verá de hecho se fueron allá al cuarto donde estaban las cámaras le dijo donde está el cuarto de las cámaras se fue allá al cuarto de las cámaras y regresaron y que a qué horas fue a qué horas fue pues no lo encuentro le dije le dije búscame en el elevador verá y ya después ahí vas a tener la hora verá es que en el elevador pues se acababa de pasar digo como que no me encontraban el vídeo no este y ya después ya vinieron ya no 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 encontramos nada no encontramos nada como que ya se arreglaron se arregló marshalls y la policía porque ustedes saben que les suben el premium de la aseguranza porque tienen seguro tienen que tener seguro yo le pregunté a la policía oye la tienda no tendrá digo alguna responsabilidad de lo que me pasó y el dolor no 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 para nada la tienda no se pasó aquí en la oye como me pasa una tienda como que no tiene responsabilidad de nada una vaya a botarles el dinero fíjate esas tres cositas me iban a costar un botellón de agua que compré que estaba bonito estaba bien bonito el botellón cinco dólares se me hizo caro pero bueno el cristal parece que el vidrio parece que estaba bueno pues este me gustó porque tenía parecía como cantarito no tenía un gorgo tito así digo para no echar de todas las aguas y digo bueno lo puedo llevar a la recámara verdad y se tapa fácil verdad y te digo estaba pensando y era de separar la pimienta y no me acuerdo era otra cosa otra cosa que a lo mejor ni me la iba a llevar pero a veces te echas en el carro y luego dices tú así y eso que me dije y que dije yo iba en el elevador nomás es un piso no dije déjame ver cuánto dinero me queda si no no la compra mejor no compro nada ya estaba yo ya ya pensando ya estaba titubeando en el elevador no este y que nada de cartera nada de cartera le dice le dice si te encontramos en el elevador que andabas ahí sacando todos y me dijo el señor le digo sí pues sí cómo puede ser posible que yo la traía o sea yo estaba en mi cartera nada más la abrí le digo la abrí me puse los lentes verdad y mientras le chequea y que que era que era pues un peper mail normal que no era desechable no porque pues o sea tengo este lo compré ayer en tres de ellos está con tres de ellos así viene está carito está carito verdad pero como que sabe un poquito más o sea también gustan los sabores fuertes soy soy aries y este pues de este este no sé cuánto me vaya a durar porque lo voy a rellenar pero no sé digo las las aspas son como de plástico o sea que yo también estaba tratando de ver que las aspas fueran de metal no para que te durara más con filo no que es que tú le puedes hacer así a tu y no a tu comida estaba muy bonito y nada más costaba 10 dólares venía uno para la sal pero ya ves que pone la sal en roca y este y te la muele verá y el otro pues hace muy muy de caché estaban a 10 dólares eran de marca fifí todo estaba a 10 dólares yo ya dije allá ya chingue digo para para mi mesa pero porque a veces como hay en la sala verá y es que y ahí tengo un salero y dije ahí se me gusta tiene salero tiene pimientero ahí se queda muy de caché toda cayó y este pero no o sea digo y fíjense que me estaba acordado también que cuando me asaltaron ahí en el hospital este de montefiore montefiore hospital que fue el 6 de febrero fíjate acaba de pasar el 6 de febrero y y me dijeron que fuera a reportarlo allá a la a la comisión de derechos humanos pero imagínate que no tienen teléfono la comisión que tengo que llamar al 311 y llamas al 311 y pues la señora le tienes que decir todo lo que te hicieron no son de derechos humanos o sea digo y otras cosas que tú quieres que el 311 te resuelva como antes a no te dan un número de teléfono que tú le llames al otro o sea que el 311 ya valió verdad digo como que la comisión de derechos humanos verdad tengo que hablarles a ellos se vio no dame el teléfono de la comisión de derechos humanos ya digo verdad este y que bueno que nada más tenía un año o sea ya pasó fue el 6 de febrero del 2019 no pero en el 2020 pero hoy estamos en 2021 te digo si una déspota igual igual porque yo me fui con la directora de la clínica donde yo voy a ver a mi doctor en Montefiore hospital ahí este y yo le hablé y ella y ella porque pues no me querían dar la metrocar me decían que hasta que no viera al doctor que porque me iba a ir con la metrocar y yo le dije oiga o sea y este digo quiero hablar con la directora porque ya es la tercera vez que me lo hacen el director o la directora pues ya sé que verá el feminismo hasta ahorita ponen a todas las mujeres y pues no te resuelve nada no te resuelve nada nunca si es este un problema técnico del internet o que sea tú le hablas y te dicen ay pues desconectelo y vuelva a la cuenta es lo único que me dicen yo le digo ay gracias le digo no pues o sea ya lo hice o sea digo o se ponen ahí a leer las instrucciones a ver que yo haga digo pues no yo a veces hasta le cuelgo no digo si no te contesta un tipo y el tipo te dice ay si mira blablabla ya está es por eso yo creo que después le hacen un estudio analítico la cosa verá este y te arreglan el internet te arreglan todo pero pues están con el feminismo verá tú vas a la la señora yo mírate ya que estoy hablando de montefiore hospital me dijo vente a la oficina para tener más privacidad me dijo let's go to my office the more private ok me le senté vio que soy transexual se empezó a echar unas carcajadas pero carcajadas y me aventó una tarjetita me dijo me dijo este mira ya más haces que a ese teléfono pero si ya estoy aquí en tu oficina digo esto viene pero no más quería decir verdad que así la pueden preguntar porque esa política de empresa verá de qué de que no no te tienes que llamar a ese te digo y llamo a los guardias de seguridad y me sacaron empujones porque yo le dije qué pasa qué pasa ahí tengo los vídeos o sea pero ya después ya cuando yo estaba afuera rodeada de guaruras porque supuestamente yo soy peligrosa no te ponen así entonces si ya fue cuando yo saque saque ahí es de la la tableta que traía y este y como se dice y empecé a grabar el audio y dije bueno tan siquiera hay audio porque van a decir que que una los ataca tú tienes que grabar todo porque van a decir que fuiste tú que fuiste aquella y no esa es política de empresa esa es política de empresa ella le dicen tu llama tu llama al security que la saquen y que habla oye imagínate en los tiempos de las cavernas ese es el servicio al paciente a mí aquí servicio al cliente en marshall te digo por ningún lado por ningún lado la señora tiene una cara de fuchi como que así casi casi me veía como que eso marshall te digo si se te va el negocio para abajo ya sabes por qué porque pones a estas señoras que están asqueadas hasteados no sé qué les pasa que traen una cara siempre de vinagre que tú dices o sea eso es inaceptable el servicio al cliente o sea digo yo por eso hablo yo por eso hago los vídeos porque yo no me quiero quedar callada porque fíjate hay gente que se tropieza con la misma piedra y la deja ahí y la deja ahí para que se mate otra que viene atrás no eso no se hace hay que reportarlos ver a ellos ya no quieren el feedback quieren el feedback mira si te enseñara todos los recibos que tengo de marshall de esa tienda hasta desea que pendeja eres o sea digo más tú así digo me hago no los lentes de sol yo lo necesito porque voy mucho a la playa y qué bueno yo jamás empecé que pensé que me fuera a encontrar esos tipos de lentes de sol en una tienda así no sea digo imagina son carísimos esos lentes de sol verdad y ahí los tienen o sea son cosas que tú dices de cesar no es porque seas tanto que seas fifí pero qué pero pero como se dice que que se necesitan a veces o sea porque ya ahora ya no tienen protección para la córnea ya no tienen dicen como como pagan soborno y ahí dicen ay si esto ya están inspeccionados pero no están inspeccionados en nombre eso no te protege yo digo yo mi mamá eso fue lo que me dijo una vez digo asegúrate que de veras sean lentes de sol y no sea una mica y no más ahí pintada verdad y por eso voy a ver por eso voy hacia buscar así como digo no juego a los juegos de azar no juego porque no compro boletos de la lotería pero me gusta ir a estas tiendas verdad porque a veces si te encuentras no encontrado verdades de muy buenas ofertas aclaro que tiene su defecto y todo eso verá pero oye de todos modos somos clientes de todos somos clientes yo quiero que me traten como clienta ustedes yo pienso que también hace que el día que les pase algo verá tengan ya vayan preparadas vayan preparados para que digo verá piensen pónganse a pensar un día las que los que les roben que les roben ahí es de sus ahorros que les roben ahí te digo mira me acaban de pagar ese dinero que lo había prestado imagínate ya no me tocaba ya no me tocaba a mí fíjate este este collar de obsidiana que que ya lo dije en el otro que está en inglés este me lo volvieron a aislar porque la otra me estaba jalando el pelo porque tenía es una manera de hacer collares también muy bonita muy bonita que le jala los dos listoncitos y se te queda verá muy bonita pero me jalaba los los pelos siempre se me atoraba y yo quería ponerlo así y aparte que tenía un brazalete y dije los voy a combinar con el brazalete para que se haga más más larguito no te digo eso fue mira tan siquiera lo pagué lo pagué el de este que no me cobró mucho el señor el señor ni siquiera me cobró yo dije ay no dije su trabajo porque mucha gente no te los quiere reparar los collares verdad yo este me encantó porque este es como de nylon ya tengo más de 10 años con este collar de cuarzo te digo no les pasa nada con ese de nylon ese hilito este no sé qué le habrá puesto pero te digo espero que sí que sí me dure no y si no pues muy conocido no y ya este pues ya con eso es lo que yo quería decir digo que tengan cuidado porque la ciudad está poniendo bien peligrosa esa es la verdad la ciudad está volviendo a poner peligrosa en el sentido pues de que pues la gente tiene hambre en arca abierta dicen ver a que yo no comparto dicen que hasta más justo peca para yo no comparto pero si yo comparto que dice que está primero comer que ser cristiano eso sí eso sí yo lo creo que está primero comer que ser cristiana no sea digo y que la gente que lo bendiga o dios la bendiga a quien se llevó la cartera verdad es que ver a quien estaba en el dinero entonces a ver a veces pues a mucha gente con las drogas porque pues la vida en los eeuu es muy pesada la gente se mete a las drogas porque ya no saben no saben cómo bregar con tanta cosa que nos pasa acá en nueva york tanto ver a este tipo la gente dice que tanto es tantito y pues se quedan ahí no y pues que compartan el vídeo o si no díganle a sus amistades sabes que que mira ya le dieron el golpe a una amiga que tengo ahí en facebook que tengo en instagram pues te digo mira ahí está que en una cuestión de segundo le digo yo me volteé a ver no tardé nada en la tienda están los vídeos yo no tardé nada porque yo ya sé dónde están las cosas en esa tienda yo ya me la sé como la palma de mi mano esa tienda yo ya yo fui y dije ay vi que tenían esos esos para la pimienta y dije déjame ver hoy este me gustó dije pero si es verdad porque se ve muy así porque a veces sea que sea este como se dice de verdad que no nomás sea desechable como este es desechable es el de tres ellos es desechable verdad y este pues gastas mucho más dinero hay mira hay un comentario ay yo 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 acá este si estoy bien gracias nomás este no me no me tocaron nada pero si metieron como digo metieron la mano pero fíjate qué rapidez para una cosa de este tamaño imagínate no desapareció nadie vio nada hay gracias gracias y pues no ni 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 me asusté gracias gracias por 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 preguntar digo no me asusté o sea te frustras o sea me sentí estúpida dije dije o me ha dado sea digo ya tengo voy para 30 años viviendo acá no y fue un descuidito un descuidito que dejar la cartera abierta que que digo saqué los lentes y los guardé y no fue hasta que llegué al elevador que ya dije ya a chichita la bolsarán ahora sí ahora sí que a chichita la bolsarán este si fue fue rápido fue una cosa que muy profesional el señor sabe lo que está haciendo la señora que que te digo pues pasó mucha gente por un por mi lado yo estaba viendo ahí donde están las especias y todo eso pasó pasó mucha gente este por 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 mi lado no sé quién de veras haya sido pero yo que dejé la cartera yo creo que ni un minuto ni un minuto la dejé abierta verdad porque los volví a guardar este los lentes y ya verdad pues fíjate yo no sabía la primera vez que me pasa aquí en nueva york fíjate ya tengo de para 30 años aquí la primera vez que me pasa fíjate sea yo no sé si como dicen ese sign of the times verá este bueno pero ya ven que hay basura por todos lados pues estamos regresando a la década de los ochentas donde te tienes que andar así y tenías que andar viendo a ver por dónde acuerda que yo cuando llegué a nueva york yo andaba yo digo porque pues nueva york tenía una fama y eso que llegué a nueva york no 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 yo en nueva york fíjate yo llegué en el 92 a nueva york y tenía la fama y tenada fama yo por eso me cuidaba mucho porque vine de chicago y la gente me decía no ten cuidado nueva york te van a uno en nueva york es que yo andaba a ver para por todos lados la cursaba la calle la volvía a cruzar y la la por si me estaban siguiendo algo así digo me metí a una tienda digo y ya después descubrí que pues o sea ya no fue de que la época de los ochentas los setentas era donde era era aquí pues para allá vamos fíjate hay popó en todos lados fíjense en la calle yo salgo aquí tú vas ahí la gente se hace popó en todos lados los baños están cerrados yo al parque donde yo voy verán muy seguido voy dos tres veces por semana este parque los baños cerrados los bebederos este que dice que para prevenir están las tiendas ahí tienen un bebedero y dicen que eso es lo que te pone en alto riesgo de que te enfermen no verá y este y pues no sé digo que es lo que lo que está pasando ahora fíjate el dinero que supuestamente del rescate que se lo van a dar a la mta se lo van a dar al tren si ese dinero supuestamente es para los ciudadanos no es para los trenes no es ni para nada no si eso siempre hay una primera vez y esa fue la mía te digo ya y te digo de hecho pues ahorita voy a saber qué puedo hacer en línea para cancelar esas tarjetas que me manden otra tarjeta no la de mi medicaid la del seguro a la de que más te dije que trae ahorita en mente me acordé me estaba curando que más trae la de costco la de billes toda esa tengo que ir a renovar eso tengo que ir a renovar te la dan te la reponen no sé qué más traiba yo ahí en esa cartera pero bueno ya ni llorar es bueno no pero si lo que me dio que que la directora que nadie de esa tienda dijo hay que mala onda digo verdad es que nadie nada verdad tuve que insistirle que me prestara el teléfono para hacer la llamada que yo no tenía que haber esa llamada ya como directora de la tienda tú tienes que hacerte cargo por eso tienes ahí el salario y esa posición de directora de la tienda ella debería de haber hecho inmediatamente llamar a la policía y le dije ya la llamo ya vienen caminos de no llámala tú ya no tengo celular hizo su cara se fue y ya y me pasa luego luego el teléfono le digo yo no sé ni la dirección de aquí no lo sé nada a esto yo cuál dirección y ahora ya sé que es el 125 oeste de la calle 125 por eso ya no se me va a olvidar la calle pero le digo sea el hecho de que el feminismo nos ponga en todos lados te digo es estratégico es estratégico de que de que nos pongan ahí tú tienes una queja o algo ya me ha pasado que tú vas a meter complaint y la señora pues se hace ojo de hormiga ya no la vuelves a ver y hay como que no habla y te digo sí hacer los trámites eso pero no 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 fue cosa del otro no más digo que digo pues tengo ya primero dios el próximo mes cumplo 56 años por eso me siento estúpida estúpida que estás ahora está me extraña que siendo araña y me haya ido por el elevador no o sea digo ya ya no sé ya las en todas esas cosas y ya te digo sea pero digo este vídeo aquí se queda espero que se va a quedar lo voy a subir a youtube verdad está en instagram verdad si pasan otros incidentes ahí mire y vayan con el alcalde vayan con sus concejales de distrito que nos están llenando de de propaganda verdad este por todos lados ya ven que los mismos son los mismos de diario aquí en mi distrito verdad es paliat es paliat y luego ya richi torres que fíjate en dos años ya está en el ya está en el senado ya está en el senado de richi torres fíjate pero porque no presionan a estas corporaciones digo para que te digo si tú tienes un negocio pues o sea tienes que dar la cara verá si te caes en ese negocio lo que sea no que me vas a pagar los gastos yo no estoy diciendo que me lo van a regresar el dinero pero que te traten como un ser humano oye nada ahí me dejaron una silla tráiganle una silla lo que sea digo que traigas podía yo algo tú sabes ahí yo dije pero para eso para eso las ponen y te digo son nuestras hermanas afroamericanas muchas veces o sea y si tú quieres decir algo o sea ya me ha pasado y pues te acusan de racista que porque racista y eso o sea son muy estratégicos o sea no te puedes quejar yo yo por eso mejor algo el vídeo verdad de que porque si yo le hubiera dicho oiga diga usted es la directora usted la encargada de la tienda digo porque no iniciativa ya les dijo que fueran a buscarla yo no pensé en eso fíjate hasta que ya venía en el tren digo verá digo mis documentos algo verá este nada pero tengo ahí tan siquiera a regañadientes la policía me dio el ticket de mi queja ahí tengo ahí tengo un número de queja a regañadientes porque primero me dijo o no hasta que usted no cancele las cuentas así me lo dijo la NYPD hasta fíjate que no se me ocurrió dejar otra vez grabando ahí en mi bolsa el audio no este bueno ya tenía muy poca batería el teléfono anyway y este y cómo se dice y hasta que usted no cancele las cuentas le podemos hacer el reporte y yo digo cómo y cómo le dije cómo voy a ir ahorita a decirles que me mandan la tarjeta le digo si estoy diciendo que me la robaron van a decir se la robaron pues repórtela verá algo así no y te digo y pues nada esta señorita mira salió la sacan igual que allá en méxico con morena que lo sacan de no sé dónde esta señorita jamás la he visto en el distrito este jamás o sea nunca ver a diario se esconden como carmen de la rosa que nunca nadie la ve en ningún lado en ningún evento en ninguna nada es como la realeza son los virreyes y te digo no digo espero que espero que sí que no nada más sea publicidad esta señorita sánchez verdad digo aquí está postulando para para con para consejera de distrito por mi distrito yo que soy el distrito 34 de la policía no sé qué distrito será de de políticas no sé qué distrito soy pero bueno aquí de 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 inwood es inwood marvel hill y washington heights creo no 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 sé a veces mi distrito pero yo sé que aquí y danis rodríguez nos dejó ver a un basural una cosa que te digo carísimo todo ver a mucho blanco que se está viniendo para acá mucho blanco por eso está subiendo todo yo tengo que ir a gas de mis compras al bronx porque yo aquí yo no puedo hacerme las uñas cuando me hacen ahora ya para que me las hago no hay a donde ir no hay ni a dónde ir para que me voy a hacer las uñas no tenía que irme al bronx porque aquí ya 40 dólares nada más para hacerte unas uñas básicas o sea o sea cada cada cosa todo todos todos sube baja al supermercado y unos precios que tú dices guau verdad este pues ya ya no los de ellos entretengo este sí sí la la nypd te digo este tiene un presupuesto billonario busquen el presupuesto de la nypd y de hecho ya se lo acabaron el presupuesto como les digo en el over time en que hacen over time si no tenemos ni protestas no ha habido protestas no hay festivales como que la nypd hizo ya tanto over time explíquenme a ustedes si quieren yo haga un vídeo yo tengo ahí información todo de la nypd te digo pero nadie me apoya nadie quiere porque hoy les da miedo ay ay no 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 digan no digan nada agacha la cabeza y por eso mucha gente no quiere hablar pero yo si hablo porque digo yo no me siento a gusta digo con ellos dejando esa piedra para que se tropiece otra te digo no sé si en una tienda regular sean mejores la verdad no lo sé si sean mejores en una tienda regular yo nunca voy a esas tiendas regulares digo de las carísimas de esas así no voy a macy's no hoy aquí tienen artículos ver allá descontados verdad que ya no quieren las otras yo ahí voy pero de todos modos no es excusa si fíjate que eso eso pasó yo me acuerdo después del 11 de septiembre verdad que nos dijeron no como como él como el padrote no estoy bien estoy bien maya no más que pues me sacaron la cartera de la de la bolsa me sacaron la cartera una cartera así como ese tamaño tú crees me volteé me saqué los lentes está diciendo para para ver ahí esté lo que quería comprar que fuera lo que fuera y ya cuando menos pero ya la cartera ya ya no estaba y este y la nypd dice que no encontró nada en los vídeos que quería encontrar o sea digo o sea si yo le digo pues una investigación no buscaron en la tienda no buscaron nada de evidencia no fueron arriba que fue donde pasó en el segundo piso no ni ni el manager ni el store manager nadie hizo nada o sea que digo si van a tiendas así este supuestamente baratonas que está caro de todos modos a mí hay cosas que digo 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 ya para aquí que ya están a veces descontinuadas y todavía te las dan a 20 30 pesos no se me hace caro no verdad no sé si porque es marshall so burlington te digo si les pasa algo ustedes se rascan con sus uñas porque hay no hay servicio al cliente no hay nada con trabajo que hicieron porque yo no tengo celular con trabajo que hicieron hablarle a la policía para que viniera y levantar el reporte la policía no me quería levantar el reporte me lo dijo como tres veces hasta el final yo le dije no pues yo tengo que elegir está voy a ir al banco a reportarla pero me van a pedir me van a decir que si hablar que si haga el reporte y ya me dieron la tarjetita aquí está la tarjetita 7 aquí la puse en mi ipad y aquí está el número de reporte eso por fin me lo dieron tengo el reporte porque ya aprendí porque cuando me asaltaron ahí en montefiore que yo les digo fui a fui a la a la policía y dijeron a tu late se dice se escribe tu late y se pronuncia tu late y este y que no quisieron pues están protegiéndolos a ellos porque el seguro les sube el seguro mira yo pienso que que les sube el seguro de premium they got insurance and if they report uh you know you know robbery or whatever it's called eso que te shop pickpocket if they if they report the pickpocketing their insurance premiums are gonna go up y yo pienso que por eso la policía dijo aquí no pasó nada verdad este no vimos nada en las cámaras no vieron a nadie sospechoso no vieron nunca nadie case dismissed me dijeron que llamara en tres días a ver si ver a alguien hubiera reportado a alguien le digo pero como si no fueron arriba a buscar not even the store manager ni la policía fueron arriba a ver a ver si a ver si veían hay por ahí algo pero es que ya ni sé ver a si vas ahí yo quise reportar porque como cuando me asaltaron ayer montefiore hospital ya después yo fui al nypd el nypd me dijo que ya no pueden hacer nada que porque yo debería de estar ahí en el hospital que debería estar allá donde pasó el incidente a mí dice que lo están protegiendo no ellos trabajan para las corporaciones y están para las corporaciones no para para el pueblo verdad pues hoy buena idea maya hoy voy a llamar no y les voy a etiquetar estos vídeos para que los vean porque como yo digo como diario en el recibo dicen o llena el survey llena el survey llena dinos qué te pareció la experiencia en marshall's fíjense yo acá de buena gente lo estoy haciendo en vídeo verdad estoy diciendo que una experiencia muy pobre verdad este sí yo entiendo que marshall's no es como las otras tiendas normales verá donde te dan o sea pero oye tienen que tener alguna responsabilidad verdad o decirle a una silla algo mientras espera la policía y me dejaron ahí ahí me dejaron ahí parada digo y hasta que llegaron y todavía ellos fueron se fueron ahí al cuarto de las cámaras estuve ahí como más de media hora parada nunca ni me ofrecieron ni una silla nada nada te quieren ofrecer un vaso de agua nada pues se diga te que yo estaba pensando eso en el tren porque no me dejaron entrar ahí con ellos al cuarto de las cámaras porque yo trabajaba en macy's y yo sé que pues ahí es que yo sabía dónde estaba el cuarto de las cámaras y cuando los agarraban robando los llevaban para allá para el cuarto algo así yo no yo no sé yo no sé cuál es la política primera vez que me pasa digo toco madera de verdad este eso de que yo he sabido que gente te descuida si te mete la mano a la cartera espero pues hasta ahora lo sentí y verdad pero pues sí porque no me quisieron enseñar esos vídeos no también está sospechoso verdad de que diga no mira aquí aquí está no vemos a nadie el policía decía eso no pasó aquí esto no pasó aquí a ver de dónde éste venía después yo venía de enfrente le digo acababa de comprar digo de que me arreglaran mi collar y compré simos ahí en nana ahí en frente yo voy a enfrente donde está march one twenty five con era el mercado antes que sigue cerrado ahí va abandonado verá este ahí se pone nana él es de él es de gana tengo entendido muy amable señor de un me arreglo mi collar no me cobraron casi nada pues para el trabajo que estás ahí insertando las cosas digo yo soy comunista yo soy comunista me gusta lo que más cuesta en esta vida lo más preciado es la mano de obra y se tiene que pagar el precio que nunca se va a poder pagar el precio verdad este pero lo más justo que se pueda no me gusta hacer verdad este le di no le dije 10 dólares más le dije porque se me hizo muy barato y me lo hicieron rapidísimo porque yo lo dejé el viernes y ya mira yo dejé el collar el viernes y ya estaba ya listo mira o sea digo servicio rápido lo que sea hay que pagar verdad y este y pues bueno que la aprovecha quien se la haya llevado no es mi problema no es con quien se lo llevó porque yo sé que la economía la situación en nueva york está muy mala qué bueno que le sirva ese dinero que le rinda pero las corporaciones que no tienen miras se la van las manos no te conozco vete por allá vete por allá vete por allá que no les pase nunca a ustedes se van a acordar de mí como los tratan se tratan como que si tuviera robado pues o sea yo soy oiga un vasito de agua algo así digo porque te quedas tú dices iba a pagar y hoy no tienen ningún dinero yo trabajaba ahí en la 125 y la otro día la policía estaba buscando algo en la cámara del apolo pues este pues yo no sé yo no sé digo la verdad si tenemos derecho a ver ese vídeo no la verdad ese vídeo de ellos se metieron allá me dejaron ahí estuve ahí como más de media hora parada hace media hora parada con mi bolsa ahí no me ofrecieron ni un vaso de agua customer service por eso le digo yo soy anti feminista yo pienso que nuestros problemas y tenemos problemas muy graves pero tenemos que dialogar con nuestros hombres no tenemos que decir que los blancos vengan a acá arreglar nuestros problemas no no los problemas los tenemos que arreglar te digo no es eso de que de que haya ya meterlos a la cárcel salen de la cárcel y después que o sea es un sistema que no funciona pues tenemos que regresar a como éramos antes con el consejo de ancianos con el consejo comunal consejo de te digo yo así soy de que yo digo verá tenemos que regresar a lo nuestro a como estábamos y pues hasta ahí le dejo muchas gracias por su atención gusto saludarte maya a ver cuando ahora que pasa esto tomamos un cafecito algo te extraño hermosa te cuidas ok hasta luego chao muchas gracias por por muchas gracias al señor ramírez porque no tengo los lentes perdón y hace que mi náhuatl mi náhuatl es fatal chichín cual y muchas gracias este hasta la próxima va ese es otro nuevo dice todo eso son malos tanto gente ahí diciendo haciendo droga robando a la gente y no hay cámara este pues si es o sea eso sea pero pues es que la economía estamos regresando a los 80 o sea la economía está mal y todo está mal digo pues la gente tiene que tiene que salir adelante desgraciadamente esa no es una manera que yo recomiendo pero la entiendo la entiendo porque usted digo yo 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 tengo welfare pero la gente que hay gente que no tiene welfare que hace que hace o sea que pasen buenas noches gracias